Y que vengan los mamados Y hay el trenecito comadre ¡Eso! ¡Vive la fiesta! ¡Vamos, arribando! Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me di cuenta y vi tus ojos Y sentí la quemazón Me subí al bico rojo poniendo candela en mi corazón Y en un sal que amé me puse a gritar Para llamar la atención ¡Que vengan los bomberos! ¡Que me están quemando! ¡Que vengan los bomberos! ¡Que ese es un incendio! ¡Que vengan los bomberos! ¡Que me están mirando! ¡Que vengan los bomberos! Y me estoy muriendo ¡Que vengan los bomberos! ¡Que me están quemando! ¡Que vengan los bomberos! Y me estoy muriendo ¡Que vengan los bomberos! ¡Que me están quemando! ¡Que vengan los bomberos! Y esto es un incendio Y ahí a vuelta así, gira Y llegaron los bomberos Con la bulla que se armó Y uno dijo compañero ¿Dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos Y después mi corazón Y enroscando la manguera Sin pensar siquiera me dio un remojón Y sin un nizón Me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos Que me está quemando Que vengan los bomberos Y este es un incendio Que vengan los bomberos Que me está mirando Que vengan los bomberos Y me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me está quemando Que vengan los bomberos Y me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Y este es un incendio Ay, fuego Ay, cuidado, fuego Coloco, no me mires más Mira que me consumo Ay, fuego, fuego Cuidado, fuego Tus ojos, fuego, fuego, fuego Tus ojos ocultan en la base A carbón y humo Ay, qué calor Aquí corto, corto, corto Eso Así como con Barça Veracusana Y pasito, pa' atrás Eso Dice, que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Eso Ay, no más Que vengan los bomberos Ahora sí Eso es Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Eh, eh, eh Eso Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Este es un incendio Vamos Que me están quemando Que vengan los bomberos Y me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Y me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Y este es un incendio Ay, mira Luna, el alma del mariachi Y los caporales Sí, señor Dale Eso No, hombre, si así fuera yo pa' lavar ropa Eh Se acabó